El COVID-19 sigue extendiéndose y da la impresión de que es cada vez menos intenso, pero que alcanza una mayor radio de acción. Como ya les hemos contado, en nuestras casas, por ejemplo, hay cinco veces más contaminación que en el exterior. Parece mentira, pero así es. Y para combatirlo, nada mejor que tratar de respirar bien, respirar aire limpio y un aire que nos permita mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Para ello, nada mejor que un sistema integral de tratamiento del aire, como VIEW, una unidad de descanso y de oxigenación celular que puede mejorar nuestra capacidad respiratoria, nuestro sistema circulatorio, nuestro rendimiento físico y mental y hasta nuestro aspecto físico y nuestro estado de ánimo. Nos acompaña Alberto Alvistur, director de comunicación de VIEW. Don Alberto, muy buenas noches. Adolfo, sí, buenas noches. Perdón, Adolfo. No pasa nada. Alvistur, sí, efectivamente, Adolfo. ¿Qué es VIEW? ¿Qué es esta máquina? Pues bueno, VIEW, te lo has explicado casi perfectamente, Javier, es una unidad integral de tratamiento del aire, es decir, lo que va a hacer es tratar el aire y quitar algo que es una palabra un poco extraña, que son las nanopartículas. Las nanopartículas, cada vez estamos más concienciados de que en el ambiente tenemos muchas cosas que son muy malas para nosotros. Evidentemente los virus, las bacterias, pero también hay unas pequeñas y diminutas partículas que nuestro pulmón es incapaz de frenar, entran directamente a la sangre. Entonces, si yo, por ejemplo, soy alérgico al polen, normalmente en la garganta, en la nariz, en el pulmón, el polen ahí se queda ahí, entonces me siento mal, pero lo suelo solucionar o lo puedo solucionar con algún ventolín, etc. Pero esa nanopartícula, que es como, dijéramos, un balón y un granito de arena, esa nanopartícula coge un trocito de polen que sería el balón y te lo mete directamente a la sangre. Con lo cual, el que es alérgico al polen, por ejemplo, eso va a entrar en su sangre y se va a encontrar mal. Es como los alérgicos, tengo mareos, me encuentro mal, me salen salpullidos. Entonces, lo que hace Viu es eliminar todo eso. Lo que hay que hacer es respirar un aire que esté limpio. Y para eso Viu lo que hace es recircular el aire, atrapando esas micropartículas que están en suspensión. Polvo en suspensión, ácaros, bacterias, microbios, lo que sea. Todo, lo quita todo porque el sistema es un motor de levitación, que lo bueno que tiene es que no consume prácticamente nada, se enchufa a la red, es muy sencillo, es con un mando y ya está. Y lo que hace es, a través de sus cinco filtros, es filtrar. Uno de ellos es el EPA, evidentemente. Pero además tiene el ultravioleta, que lo que hace es matar virus y bacterias, y tiene un ionizador que hace que esa pequeña partícula se vaya haciendo cada vez más grande y la elimine en el filtro. Con lo cual, nosotros no nos la tragamos. Además, habías dicho, Javier, algo muy interesante. Pensamos que la contaminación está en las grandes ciudades y en el centro. No, no, en casa tenemos más, siempre. ¿Por qué? Porque en casa se junta la descomposición de las pinturas, los barnices, los productos químicos que utilizamos, nosotros también que lo contaminamos. En casa tenemos mucho más. Y llegar a casa y decir, me voy a encontrar libre de cualquier tipo de factor patógeno que me vaya a dañar, pues es maravilloso. Adolfo, una pregunta delicada. Ahora que estamos ante la pandemia del coronavirus, es un virus. Sabemos que si el virus está aquí en la mesa, evidentemente hay que limpiarla con los productos adecuados y tal. Pero se discute mucho acerca de que pueda estar volando por el aire y que podamos respirarlo. ¿Bio nos puede ayudar, justamente, ya que atrapa virus, a tratar de evitar que podamos respirarlo? Eso es. O sea, el coronavirus, dentro del virus, es un virus bastante grandote. Son 200 nanómetros. Bio puede quitar hasta 0,5 nanómetros. Es decir, muchísimas partículas, mucho más pequeñas. Y además, al entrar el coronavirus o cualquier tipo de virus, Bio está a 70 grados. Con lo cual, también, de alguna manera, no puedes resistir porque temperaturas mayores de 40 grados no resiste. Y además, tiene el ultravioleta, que es para eso, precisamente, que eso es lo que existe en muchos quirófanos, para quitar virus y bacterias. Pero notaremos otros beneficios si utilizamos Bio. Por ejemplo, ¿notaremos que descansamos mejor cuando dormimos? Sí. Cuando tú estás descansando, automáticamente pierdes la conciencia de la respiración. Entonces, muchísima gente nos estará viendo y dirás, yo, ronco. Por ejemplo, empezamos a roncar, empezamos a, incluso, gente con apneas. O sea, que estás y te quedas como, ¿no? Y gente que usa el cepa de esos aparatos que, ¿por qué? Porque tienen muchas apneas y, al final, tienen que insuflarle más aire. Bueno, si hay aire que insuflas, claro, si es malo, más aire que está insuflado. Bueno, pues, toda esta gente lo va a notar mucho más. Lo va a notar mucho más porque esto, como se dice en política, cuanto peor mejor, pues, aquí pasa igual. Cuanto peor estés, más lo vas a notar. Pero, en general, todo el mundo va a notar que va a descansar mejor. ¿Por qué? Porque si tú respiras aire puro, el cuerpo se relaja. Y, además, por la noche es cuando segramos la mayoría de las hormonas más importantes. Entonces, el cuerpo está relajado. Además, vas a tener sueños placenteros. No vas a levantarte tanto al baño. Bueno, es una máquina de sueños. No me diga más. Eso es perfecto. ¿Se puede programar el sueño? Se puede programar el sueño. Está relacionado mucho las pesadillas con el cortisol. O sea, es que son segregaciones malas. Y, sin embargo, si estás segregando melatonina, endorfinas, pues, evidentemente, son sueños placenteros. Bueno, y, además, es un tratamiento de belleza mientras dormimos, porque mejorará el aspecto de nuestra piel, de nuestro pelo, ¿no? Todo lo que es oxigenar, pelo, piel, toda esta parte de aquí, claro, cuando respiramos por la boca, esta deja de... Nuestro cutis, las ojeras. Cutis, ojeras. Toda esa parte es maravillosa. O sea, al final, es tan sencillo como decir, estoy oxigenando mi cuerpo, y si oxigeno mi cuerpo, claro, mi cuerpo se va a encontrar muy bien. Nadie se le ocurriría menos. O sea, nos respiramos 8.000 litros de aire diarios. Bebemos un litro y medio de agua. ¿Quién se bebería un litro y medio de agua contaminada? Pues nos metemos 8.000 litros de aire contaminado. Eso va dañando. Hay 7 millones de muertes al año debido a la contaminación, o problemas de la contaminación, itus, etc. Claro, hasta ahora nos hemos concienciado mucho, porque todos nos damos cuenta, ostras, que tengo que proteger una respiración que puedo... Hasta ahora no, pero yo creo que, una vez concienciados, creo que ahora mismo tener nuestra casa, o nuestro comercio, o nuestra, no sé, nuestra peluquería, tenerla libre de cualquier tipo de estos, ya no solamente de virus, sino también de todas estas nanopartículas... Sí, un aire limpio y puro que respirar. Es maravilloso. La gente que tiene asma, la gente que tiene problemas en las vías respiratorias, la gente que tiene alergias, se puede ver beneficiada de respirar ese aire más limpio. Claro, es un problema respiratorio, o sea, la gente con un problema respiratorio va a encontrarse mucho mejor, pero también circulatorio. Porque al final, una vez que la respiración pasa, se queda en un problema circulatorio. Entonces, gente con ictus, gente que tiene problemas de dolencias, cuando hay dolor, hay inflamación. Si tú oxigenas bien, la inflamación baja, y si bajas la inflamación, tienes la gran suerte de que no tienes el dolor. Hay gente que tiene frecuentes dolores de cabeza. ¿Les puede ayudar? Claro, el dolor de cabeza siempre va unido también a una falta normalmente de oxígeno. A veces es cervical, que no irriga bien. Entonces, además, la oxigenación va directamente a la zona prefrontal, que vale muchísimo para tomar decisiones, para encontrarte... Mira, nosotros, el Biolo tiene un gran equipo de élite, todos los jugadores. Eso le iba a preguntar, los deportistas de élite, ese es el sistema que utilizan, ¿no? Sí, 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 el Real Madrid, por ejemplo, lo detienen todos los jugadores. Y, vamos, yo no sé, pero estos últimos 10 partidos que han hecho, han salido como un... ¿Usted lo achaca al Biou? Yo creo que sí, yo voy a decir que sí. No, pero... Si es última marca goles, ¿qué más queremos? Pues una potencia impresionante. O sea, ¿por qué? Porque esos últimos 15 minutos, si es verdad, que si tú estás bien, oxigenado, etcétera, y has descansado, mira, sobre todo, los jugadores de élite en general y los deportistas de élite tienen un problema, que descansan mal. El día antes del partido están nerviosos, o sea, que el día que han jugado el partido, toda la adrenalina que han... pues les cuesta dormir. Entonces, descansar bien para un deportista de élite es maravilloso. Y para un estudiante que tiene que concentrarse, que mañana tiene un examen. Pues fíjate, para un estudiante, el hecho de poder dormir y poder descansar y que... Porque el problema, muchas veces, de no descansar, no lo sabemos, pero es que no respiramos bien, nuestro cuerpo no está relajado, entonces nos despertamos, tenemos esos micro despertares, que son malísimos, porque rompe todo el proceso del sueño, entonces para ellos, claro, genial. Pues no me diga más, a mí me ha convencido. ¿Es muy compleja la instalación? No, es simplemente enchufarlo. ¿Solo? ¿Simplemente? Enchufarlo y... Llega el aparato a casa, lo coloco y lo enchufo. Lo enchufo y un bandito. Y además hay que dejarlo a las 24 horas de tiempo. ¿Puedo manejarlo y programarlo incluso desde el teléfono móvil? Eso es, también tiene wifi, pues desde el teléfono móvil lo puedes programar, porque si quieres saber cuántas nanopartículas ha quitado, es bastante tecnológicamente, es muy potente para poder hacer muchas cosas con él. Respirar y respirar bien es muy importante, para combatir muchos males, muchas dolencias, para encontrarnos mejor, para dormir mejor, e incluso mejorar nuestra capacidad de concentración. Y si encima, en estos días, hemos de tomar precauciones ante contagios, nada mejor que garantizar que el aire de nuestra casa sea lo más puro y lo más limpio posible. Don Adolfo Albístol, director de comunicación de Biou, muchísimas gracias... Gracias a ti, Javier. ...por habernos hablado de esta maravillosa máquina. Gracias.